Nacho, a ver, cuéntanos. Vamos a verlo. Pues hemos cogido esta perspectiva, la que decimos. La vemos aquí. Estos son los dos jugadores que vamos a analizar, Varane y Griezmann. En el caso de Varane, vemos que tiene esta pierna adelantada, su pierna izquierda. Y en el caso de Griezmann, vamos a ver esta rodilla, que también se alinea con el hombro. Y cogeremos estos tres puntos, hombro, rodilla y luego el suelo, y cogeremos su línea. Bien, vamos primero con... Con Varane, esta línea azul que vemos aquí, y vamos con Griezmann. Va a estar muy justo, la verdad. Si vemos que están prácticamente en línea, es casi imposible. Para un árbitro yo creo que es imposible ver esto. Si medimos, vemos que están fuera de juego Griezmann. Y vamos a medir, pero para ello vamos a irnos al Bernabéu, que se ve mejor. Y vamos a verlo, vamos a dar la vuelta alrededor de los dos jugadores para que veáis la distancia. Muy bonito, me encanta. El 3D me encanta. O es 4D esto. G, 4G. Parece 4D casi. Casi 4D. El estadio bonito dice Ayuda. Bien, ahí vemos que es nada, que la distancia es muy, muy corta. Ahí vemos la línea esta que se ve aquí de Griezmann. Del sobaco. Del hombro, exacto. El hombro que baja con la... Se alinea con la rodilla. Y Varane, ese pie que decíamos. Son 0.04 metros, 4 centímetros, no es nada. Con lo cual digamos que es línea. Es fuera de juego por 4 centímetros. Es prácticamente línea, vamos. Línea prácticamente. Línea, prácticamente. Línea, ropa al Madrid, yo sé. Como se ve el estadio, Álvaro, ¿eh? Esto es precioso. Lo has jugado ahí, ¿eh? Otro mundo puede decir lo mismo. ¿Y Jorge también? Jorge. Muchísimas veces, sí. Muchísimas veces, sí.